Oh, qué lindo es tener la paz de Dios, aquí muy dentro del corazón. Pareciera que uno está en los cielos, delante del trono del Señor. Oh, qué lindo es tener la paz de Dios, aquí muy dentro y del corazón. Oh, qué lindo es tener la paz de Dios, aquí muy dentro del corazón. Oh, qué lindo es tener la paz de Dios, aquí muy dentro del corazón. Oh, qué lindo es tener la paz de Dios, aquí muy dentro del corazón. Oh, qué lindo es tener la paz de Dios, aquí muy dentro del corazón. Oh, qué lindo es tener la paz de Dios. Oh, qué lindo es tener la paz de Dios. Oh, qué lindo es tener la paz de Dios. Oh, qué lindo es tener la paz de Dios. Oh, qué lindo es tener la paz de Dios. Oh, qué lindo es tener la paz de Dios. Oh, qué lindo es tener la paz de Dios. Oh, qué lindo es tener la paz de Dios. Oh, qué lindo es tener la paz de Dios. Gracias.